Muy buenas a todos, seguimos aquí con nuestro conquistador personal Bien, aparte de querer dominar el mundo Madre mía, hace un tipecillo que ya no jugaba ya, eh Ojito, el caso es que en el capítulo de hoy Quiero poder hablar con todos los reyes E inter... 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 E interarnos bien de lo que viene a ser toda la historia Que madre mía, me acabo de levantar, me tomo un cafecito y estoy todavía... Uuuu... Buena noticia, ya tengo por fin Beta de Valorant Se viene, se viene, se viene Bueno, centrémonos Lo dicho, me voy a buscar a todos los reyes que haya por el camino Y voy a hablar con todos Y hoy vamos a enterarnos de toda, absolutamente toda la historia O al menos de la que nos cuenten ellos Y a partir de ahí ya vamos danzando a ver que hacemos Venga, vámonos Bueno, pues aquí tenemos al primer rey Ok, el rey de los azulitos Vale, pues estaba yendo hacia el norte, hacia su zona De hecho, para que veáis donde estoy Vale, ya como siempre me he venido comerciando y demás Y bueno, pues me lo he encontrado Como están en guerra contra estos del Imperio del Norte Pues me lo he encontrado aquí con una pequeña comitiva Así que vamos a ir a hablar con él directamente Vamos a hacer una pequeña intercepción Ojo Quiero involucrarme, ¿por qué? Yo quiero meterme a dar a diestro y siniestro Bueno, pues vamos a tener que esperar a que acabe la pelea Ojito Vale, parece que han ganado Bien, bien De momento no nos dejan involucrarnos De momento Porque como no vamos con ningún mando Bien Vamos a ver Mesui La tuya no es una cara que conozca ¿Cómo te llamas forastero? Pues soy pique, madame Soy Mesui De la Kigata Estoy seguro de que has escuchado el nombre de nuestro clan No, pero tú no eres la líder, ¿eh? Llevamos el nombre de uno de los diez hijos de la gran loba Madre de los Kuzais Soy la dama de Batacán Ya, colega, pero... Yo recordaré tu nombre ¿Puedes contarme algo sobre la batalla de... Ah, pues sí Pues han debido de cambiar de líder, ¿vale? Ojito con esto Maldigo ese nombre Me quitó a mi esposo Dos hermanos más primos de los que puedo contar Los Kergits Nunca fueron los más ricos de los claves Pero los compensamos con nuestro valor Cuando se corrió la voz De que el emperador prometía plata Para que los hombres cabalgaran a su lado Contra los Sturjans Y los Batianos Y otros, por supuesto Nuestros jóvenes valientes aprovecharon la oportunidad Y en paso El más valiente Y mejor de todos Los Gyo Que no fue muy bien, ¿no? Por lo que veo Luchamos contra los Blandianos Ganamos Pero hubo una gran matanza El caballo de mi esposo Fue asignado Y fue derribado Fue asesinado Y fue derribado Aunque murió de... En medio de un montón De muertos Blandianos En otra parte del campo El emperador Le arrancaba la cabeza Con un hacha De Sturjans Y por lo tanto No estaba en condiciones De pagarnos Normal O sea que al final Habéis ido a la guerra Por dinero Y habéis pillado Por todos los lados Os han matado a la mitad Por no decir más Y encima No habéis cobrado Tales son las fortunas De la guerra Pero lo que vino Tales son las fortunas De la guerra Pero lo que vino después Cuando se corrió la voz De que el asedio A nuestros hombres De lo que sucedió A nuestros hombres Perdona Es que es muy temprano Por la mañana Y me cuesta Los otros clanes Los Arkith En particular Sabían que éramos débiles Nuestras manadas Fueron allanadas Vuestras manadas A ver Es decir Vamos Que les quitar Lo que viene a ser Todo el ganado Cualquiera que protestó Fue asesinado Monchuk Hizo poco Para detenerlo Nos enseñó El valor Nos enseñó Que el valor Hará que te maten Pero la atrición Te hará rico Vale Muy bien Vamos Que pillaste por todos lados Vale Y entonces Habéis cambiado de facción Porque hace un momento Era un tipo arraco ¿Sabes? Yo he mirado Y tenía que buscar A un tío Pero vamos Que aquí Mira Mira quien tiene que buscar Al líder Monchuk Sigue siendo Monchuk Pero no me han dejado Hablar con él Bueno Vale Pues sin más O acaba de cambiar Y no lo han puesto Bueno El caso es que Nos ha contado la misión Con lo cual No hay ningún problema Ya tenemos a 3 de 10 Así que vamos Por el siguiente Y el siguiente Pues mira Van a ser los norteños Estos de aquí Porque si tenemos en cuenta Que hemos hecho Estos Estos Y estos Ya hemos cubierto La parte derecha Del mapa Así que vamos Hacia los norteños Voy a ver donde andan Y seguimos con ellos Bien Estamos en un pueblo norteño Y me he dicho ¿Por qué no? Vamos a hacer una misióncilla Para ganar un poco de dinero Bien Tora la cabra Dice Sí, creo que te conozco Paz para ti Forastero Bueno, pues acaso Nos presentamos Soy Tora Y algunos que me conocen Como Tora la cabra Ese es el término de respeto Por cierto Marcaré tu nombre Perfecto ¿Qué problemilla tienes? Sí, tengo un problema Bien Her Nombre Escadría La viuda Her Gente ha estado Molestando a los dueños De tiendas Bajo nuestra protección Exigiendo dinero Y haciendo amenazas Déjenme decirles algo Sus dueños de las tiendas Son mis vacas Bueno Vale Básicamente que tiene ganado Y demás Y les están extorsionando Y dándole problemillas Y demás ¿Qué quieres que haga exactamente? Nos estamos preparando Para un ataque Que necesitamos algo de tiempo Para ornir a nuestros hombres Nos vemos aquí En Tial Después de tres días Vale De alguna u otra manera Vale Dice que Prefiere no dejar el refugio Tú mismo Puedes dejarme Uno de tus compañeros Junto con seis O tan buenos hombres Vale Pues vamos a dejar Nuestra compañera Que para eso la tenemos Entonces la dejamos A ella Le vamos a dejar Con los ladrones Ya que no puedo subir De nivel Que por lo menos Si tienen que palmarla Mira Con unos reclutas imperiales Y ahora le vamos a dar Un poquito de caña Esto Vale Te vamos a dejar A la infantería Vale Para que te protejas bien Y Bueno Con esto ya valdría Realmente Pero bueno Por si acaso Vale Te vamos a dejar Esto Vamos a organizarlo Un poco Esto por aquí Esto por aquí Es importante Tener una buena Organización Vale Y ya está Y con eso Tapañas Vale O sea Cuatro Cinco Y seis Perfecto Hala Venga Gracias Tatatatatata Venga Y ya volveré Si es otro día A por ti Venga Con calma y tranquilidad Es lo bueno De teneres birrillos Que puedes dejarles Ahí tranquilamente Como el que no quiere la cosa Bajamos un poco A quince Pero bueno Bien Venga Ya está Seguimos Bueno Vamos a estirar un poquito Las piernas Que hace mucho Que no entramos en batalla Así que venga Vamos a poner unos bandolerillos Normal y corriente De la zona norteña Estoy haciendo unos negocios Brutales He vendido un arco Que teníamos por ahí Guardado por cuatro mil Así Sin más Venga Vamos a estirar un poquito Esos bracetes A ver ¡Ea! Espodazo Espodazo Ya está Venga Ya hemos calentado Vamos para adentro ¡Choooo! Vamos muchachos Que están allí delante Son bastantes Parece que no Pero Ojitos Vamos con una pequeña lanza Vamos a ponernos así Que atinaré un poco mejor A ver Calma De hecho son tres de daño ¿En serio? Ojo 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 Cuidado Ojo Cuidado Que saco la espada a paseo Mientras que yo les entretengo Mis lanceros Esa Esa ha dolido Vamos muchachos Está caballo Que ojito Tiene ella mejor defensa Que yo O que Vamos ahí Que hace lanzando piedras Colega Que hace lanzando piedras Madre mía Como me falta práctica Vamos muchachos Ahí está Frena Frena ahí Frena ahí Vamos Cabalgar Cabalgar Luego del trinchete Vale Alguno que se vaya corriendo No Nadie se escapa por aquí Lo que no tengo es el arco Tengo que ponerme un arco Pues ya está De una ¿No? Fácil Sencillo Vea que he tirado un poco las piernas Venga Y si que un herido Eso está bien Eso está bien No tengo arco Ni siquiera uno normal ¿Desde cuándo me ha pasado a mí eso? Alguno que suba de nivel Por aquí Los ladroncillos Que nada ¿No? Vale Bueno he de decir que ya me han vuelto de la misión ¿Vale? De hecho aquí la tengo Vamos a subirte para arriba Ya me han vuelto de la misión Voy a colocar brevemente esto ¿Vale? Las tropas de más elite Las voy a poner más para arriba Para que me vayan ganando más experiencia Ya sabéis que los combates La parte de arriba sale antes que la de abajo Entonces pues oye Si alguien tiene que morir Pues que sean Los que tengan menos Vamos a llevar esto para arriba Los que tengan menos nivel ¿No? Ya está Vamos a seguir llevando Acá Estos son la caballería Bueno más o menos así Un poco mezclado Y esto por aquí Vale Más o menos Sí Llevo mucha gente Lo sé No pasa nada por ello Vale Y todo esto Que nos lo llevamos Perfecto Ya está Vámonos Bueno pues lo dicho Vamos bastante bien con todo La verdad Venga sigo buscando Aquí está Te encontramos Y de frente ¿Qué haces con la vida? Pero me he echado por él ¿No quieres verte con él o qué? Vamos tira hombre Vamos que le coges Vamos que le coges Corremos igual o qué? Vamos Sí señor Vale Le tenemos Por fin Encontramos Vamos a ver Qué nos cuenta La tuya no es una cara Que conozca ¿Cómo te llamas Fuerastero? Bueno pues soy Mike Ya me conocerás No te preocupes Muy bien Bueno pues a ver Pendrake Cuéntame ¿Qué significa esto? Sí El día que murió mi padre Gracias a la traición Batania Bueno vamos a ver Cuando se comprometieron A apoyarnos en la batalla Creíamos que estarían Con nosotros En la pared del escudo O sea decir Hombre con hombro Como los hombres Vale Pero Por supuesto Esta no es la forma De batania Se lanzaron algunos trucos De bosque Arriba de las colinas Mató a la vanguardia De Nestes De Nestes Y sin duda Pasó el resto De la batalla gritando Alardeando Y cortando la cabeza De los hombres Que ya no estaban muertos O sea que ya estaban muertos Vamos que Que fue En plan de ¡Ah! Ya si eso ¡Uy uno solo! Ya voy yo Tranquilos Fueron los Sturjas Quienes Se encontraron cara a cara Con la guardia De Nestes Mi padre me ordenó Que me quedara atrás Mientras lo guiaba En la batalla Mientras los guiaba En la batalla Pero él estaba a la cabeza Los obligó a retroceder Luego rompieron Y corrieron Hacia el refugio De su campamento Fuimos y atacamos Sus murallas Y rompimos Pero mi padre fue golpeado Por una maza imperial En el momento De su triunfo Y murió Que Que lastimica ¿no? En plan de Lo tenemos ya todo controlado Y de repente ¡Pam! Y te casca ¡Hala! Nunca olvidaré Cuando un mensajero Corrió para decirme Que mi padre había muerto Pero sabía que había Que debía tragarme mi pena Porque ahora Era el rey Bajé a las ruinas De Del En El campamento imperial Bueno estas traducciones Para tomar su estandarte Como trofeo Mi herencia Fue ganada por mi padre Y pasó a mi O algunos de los Boyardos Eran Insubordinados Pero desde entonces Les he demostrado Que soy maestro Vamos Que Le convirtieron en rey Ya sabéis como son estas cosas En plan de ahora Tú de repente eres rey Porque eras hijo de fulanito Pero yo no pienso Que seas mi rey Pero bueno Que a base de Un par de mamporrazos Pues se hizo respetar Y listo Bueno pues ya tenemos Otro más Con lo cual A ver Estamos en la zona norte He hecho una buena caminata Así con la tontería Vamos a poner el mapa Más o menos así Como es como tiempo Desde el principio Con lo cual ya tenemos A estos A estos A estos Y a estos Así que ya tenemos que venir A por los verdes A por los rojos Y finalmente acabar Con los morados Y amarillos Y damos una buena vuelta Vale pues Los siguientes son los verdes Con lo cual Esto lo quitamos Nos vamos a los reinos Los verdes son los batania ¿Verdad? Si Y su líder Lo vamos a poder encontrar A dos días de aquí En coreinos Ah no Pues está en Muranath Vale pues Tenemos que bajar hasta aquí ¿Vale? Perfecto Venga pues sigo a ello Eh 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 Espérate que lo encuentro Antes de tiempo Si señor Bueno pues Vamos a ver Que nos cuenta El rey de aquí El rey de los Norteños estos O sea no norteños De lo tal Sino del imperio Del norte Perdóname por lo que Puedo parecer una Abundancia de precaución Pero por favor Mantenga su distancia Más allá de la longitud De la espada Está bien Entonces ¿Quién eres? Pues mi nombre es Mais señor Vale Eres el emperador Lo único que debes Vale Cuéntame sobre la batalla Si Nunca olvidaremos ese día El día en que supimos Que los viejos Que afirmaban Que tenían el derecho De gobernarnos Estaban equivocados Incompetentes Estaba con la vanguardia Nerexes Aparentemente Sabía que los Batianos Habían planeado Una emboscada Los exploradores Los exploradores De Kuzait Se lo habían dicho Pero él nunca Se molestó En informarnos Así que fuimos A lo largo De un hermoso Arroyo Arbolado Hasta que las flechas Batianas Comenzaron a silbar Por todos lados Teníamos nuestros escudos Pero solo puedes Apuntarlos En una dirección A la vez Así que comenzamos A caer Uno por uno Hasta que los hombres Hasta que los hombres De faltan De batania Salieron gritando De los árboles Sería muy vulnerable A los arqueros Pero bueno El viejo Nerexes No había pensado En que enviaríamos Ninguno Así que Nos atacaron Cortaron y cortaron Y luchamos Hasta que nos rompimos Yo también corrí Y cualquier hombre Que te diga Que en esas circunstancias No sería O sea No correría Sería un mentiroso Cuando estaba sentado En el bosque frío Esa noche Escondiéndome Con otros fugitivos Perdón Escuchábamos A los bárbaros Gritar y gritar Mientras se cortaban Las cabezas Como trofeos Les prometo Que ningún soldado Calradiano Debería ser llevado Nuevamente A la batalla Por un emperador Que sepa Tampoco de la guerra Vamos Que os llevaron Una trampa Si o si Para que pillaseis Ni más ni menos Vale Pues ya tenemos A otro más Con lo cual Ya llevamos Ya llevamos 5 de 10 Vale Para completar La misión De los Sextos Tenemos 24 días Vale Vale Pues quitamos Esta marca De aquí Vamos a la siguiente Zona Inicio Reinos Los de Blandia Y los de Blandia Bueno, el de Blandia era este Sí, el de Blandia era este Con lo cual ya tenemos a los verdes Ya tenemos a los del norte Ah, no, vale, faltan estos Ok, 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 ok En Galen, ok Y Galen está justo a la esquina del todo Vale, voy a conseguir las ballestas Si no son muy caras y demás Se las venderé Y nos vemos con el siguiente Vale, vamos, ojo ¿Por qué sigue aquí habiendo? Ojo, espérate, 2x1 Que está aquí el verde 2x1, en un momento Pensé que el verde lo teníamos, pero veo que no Vale, crack Bueno, pues cuéntame sobre la batalla Mira, pues el verde me lo iba a saltar Y al parecer no lo tenía Bueno Por cierto, van uno en frente del otro, ¿sabéis? Para cualquier hijo de Batania No habrá un momento más orgulloso en su vida ese día Cualquier verdadero hijo de Batania De todos modos Mira Justo antes de la batalla Nuestro gran rey Aeryl desaparece Y su hijo adoptivo Kaladog Se convierte en rey Uuuu Esto me huele a traición Eso hace que las lenguas se muevan, ¿sabes? Pero déjame decirte El viejo Aeryl Nunca en su vida Pudo ganar una victoria como Kaladog Ese día O sea, es decir que Dentro de lo malo, ¿vale? Es en plan de Papá Adoptivo ¿Vale? Porque me has adoptado Te voy a liquidar ¿Vale? O sea, lo que viene a ser un cuchillito por la espalda Así que te des cuenta Primero me voy a meter en la comida Y me voy a poner yo al cargo Y aún así voy a ganar la guerra Porque soy mejor que tú ¿Pum? Nos esperamos Como los lobos en el bosque Mientras su vanguardia subía por el camino sinuoso Vinieron sin arqueros para protegerlos Kaladog tocó el claxon Kaladog tocó el claxon Y nuestros arqueros le dispararon Desde todos los lados Guiaron los escudos de sentidos Y fueron golpeados por los otros Una cosa gloriosa de ver ¿Vale? O sea, que estos fueron los que A los anteriores les hicieron La pequeña trapa en el río Cuando estaban todos bien Y confundidos Como ovejas asustadas Corrieron de un lado a otro El resto de nosotros los guerreros Descendimos sobre ellos Como nuestras cejas Y espadas Con nuestras cejas Me corté de un lado a otro Aunque les cortamos lo del otro Muchas cabezas Pum, pum Estaban lejos De mejor su captura Alonito le descansa Que le cuente su historia Vale, o sea Que estos fueron los que Buscaron a estos de aquí Y sin más Vale, pues Ahora sí que sí A ver Si esto era el rey De los gladians Este es el de los verdes Ya lo tengo que ir a buscarle Con lo cual Así Viento Estos son los del imperial Tengo que ir al fondo Vale, vale No he dicho nada Pues ahora Voy a ello Bueno, vamos a estirar otra vez Un poquito las piernas Vale, en esta cuestión Vamos a enfrentar a grupos de élite Vale, a los bandidos de élite De esta zona Es decir que no son Los bandiditos normales Y corrientes Con los cuales Ni te toca No, no, no Estos van a ir bien armados Vamos a conseguir un buen loot Y son bastantes Así que somos más nosotros Con lo cual Debería bastar la cosa Pero bueno Aquí seguramente Tengamos bastante bajas A ver si con un poco de suerte Se cargan a los A los asesinos Estos que tengo aquí Que nunca la palman Bueno, todos conmigo Vosotros Conmigo Vamos aquí Vosotros aquí Cargar, cargar Cargar porque Vienen todos machos A caballería, eh O sea, caballería Dándole duro Son la mayoría arqueros Con lo cual Los que venimos a caballo Hay que desmoralizar ¡Uh! Eso ha dolido Y esa también Venga, vamos Vamos a hacer otra pasada Con los arqueros Vamos Cuida que voy Eso es Venga A dar espadazos ahí ¿Vale? Vale, vale Pues no ha sido tan difícil Hemos caído de los nuestros Unos cuantos, eh De hecho aquí Yo no he tirado en el suelo Mira, mira cuántos flechazos A la cabeza tiene ¡Qué locura, loco! ¡Uf! La que le han dado De hecho solo ha muerto ese He dicho que hemos caído unos cuantos Pues no, solo ha muerto ese Normal con los dos flechazos Que se ha llevado en la gana, loco Increíble Bueno, pues nos llevamos aquí prisioneros Buenos prisioneros Con lo cual Espero que el loot sea bueno Si me llevo un par de ballestas No estaría mal Nah, ni una ballesta Pero bueno, me llevo bastantes cosillas Que quieras que no Está bien la cosa Para vender, para vender Caro, caro Bueno, a ver He tenido que grabar este capitulillo En varios días Por problemas técnicos Pero bueno Ya más o menos solventados El caso es que estoy diciendo Todo el tiempo A ver Que me vengo por aquí A la misión mejor Vale, es que estoy diciendo Todo el tiempo Que estoy a hablar con los reyes No, son con los nobles ¿Vale? Nobles y reyes Me valen ambos Por eso son 10 Si no, no había tantas facciones O sea, no había tanto rey Para tanta facción Ni han cambiado de rey De repente Ni cosas de esas Son realmente 10 Vale, ya he hablado Con muchos de ellos Así que me falta encontrar A 4 nobles más Para poder hablar con ellos Bien, dicho esto Me venía siguiendo una facción Esta en concreto ¿Vale? Del grupo de Idwin de pieles de lobo Me llega siguiendo Bastante tiempo ¿Vale? Se mantienen a una cierta distancia Porque soy más rápido que ellos De hecho tiene una ballesta 3,8 Bueno, yo ahora la tengo de menos Porque he estado Cogiendo a más Gente Así que vamos a tener Con cuidado Yo creo que vamos a acabar El capitulillo de hoy Contándole un poquito De leña, ¿no? Y estas cosas Vale, vamos a meter aquí En un hideout De estos que hemos encontrado Es decir, una guarida De ladrones Voy a guardar Antes de nada Para que no se nos quede Pillado ni cosas de esas Eso es Y... ¡Hala! ¡A darle caña! Venga Vamos a esperar al anochecer Damos caña Lo de las ballestas Tengo una misión de ballestas Pero que es que Me da a mi Que no lo vamos a poder hacer Me he venido arriba ahí Vale Y atacamos a mitad de noche Perfecto Vamos a acabar aquí Con un poquito de leña Al mono Porque... Porque sí Y luego ya seguiremos Hablando con los... Con... Con los nobles Tranquilamente En otro momento Y a su vez Y a su vez Pues... Ujo Bueno, claro Es que aquí Al ser de noche Ojo Ojo ahí Vale Chavales Atacar O sea Es que no... No vengáis A ver Quieto Vale Esa es buena Corre Soy un poquito más lento Que yo Por lo que veo Ahí le hemos dado Todo el pechote Ahí he fallado Vamos a ir corriendo Porque... Porque esta gente Esta gente Ojo con esta gente No le pegas una pata Hombre, pobrecillo Vale Vamos rápido Vamos rápido Que esta gente No me deja ni las migajas Ojo Ojo con los lanzas O flechas No sé qué es eso Ojo Que se ven el... Se ven los... Ujo Se ven muchos arqueros Vamos a tener que darle caña a esto Buenísima Buenísima Uno menos Eso es Vamos Dale a los arqueros Chavales Me vine con las tropas Más guarrillas Que estuviese Ojo Se ha dolido Eh Ojo Ahí no le he dado Vamos a apuntar un poquito más abajo Un pelín más arriba Ahí lo tenemos En la cabeza Desmochao Esa se me ha ido muy lejos Y ya está ¿No? Vale ¿Qué haces con la vida? Como me ha gasté flechas Hombre Va un hombre solitario por ahí No sabe a la que se le viene Ojo Son dos arqueros Uf Ha caído uno de los nuestros Ojito Que aquí hay gente Vámonos La que te acabo de dar Esta me he pasado de alto ¿No? Sí Vamos a darles apoyo Aunque sea de un arquerillo Ojo Duelo de arqueros Ahí lo llevas en el costado No, no, no cambies Si estoy aquí En el brazo Para que no puedas Dale ahí caña Uno fuera Ojito que voy a quedar yo solo Vamos a ir dándole desde aquí Ahí estamos Aguanta Aguanta muchacho Ahí está mi soldado de élite ¿Qué me queda sin flechas? O la lanza O la espada Mejor Pues nos hemos quedado dos Para enfrentarnos a todos estos Madre mía La que hemos liado Niño La que hemos liado Sí, estoy como A ver Un duelo estaría bien Pero es que no tengo escudo Chavalos Alguien es la que me van a dar Más vale que vaya por ellos Rápido Deja de escribir Por Dios Que si no no puedes atacar Dale rápido Dale rápido Que no ataque Que no ataque Buenísima Dale Aguanta crack Aguanta No El que no va a aguantar Soy yo Hemos parado ahí Vámonos No, 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 no Bueno Hemos pillado como si no hubiese Un mañana Tiene que haberme venido Con más tropas De élite Bueno Pues nos han dado Para el pulpo ¿Cómo decirlo? Vale Bueno pues Hemos Hemos pillado Claro Me he venido con los ladroncillos estos Con los reclutas Y había algún imperial Por ahí que ha palmado Pero Bueno Pues ya está ¿Ves? Hemos pillado Hemos pillado Como si no hubiese un mañana A la venta aquí A la ciudad Cuidado con los que nos estaban siguiendo Vale Esto no es la ciudad ¿No? Qué bien Uy Estas están siendo atacadas Estas siendo atacadas Es cosa mía Es cosa mía Vale Bueno pues Me gustaría ir a una ciudad Y vender todo lo que tengo Y demás Esas cosas Pues venga Ahí está Pues vamos a acabar De una manera menos triste Se ha acabado hasta la música Loco De lo que hemos pillado Nada Con tranquilidad No pasa nada Quieto quieto No vayas a por ellos Ya sé que tiene ganas de revancha Pero no vayas a por ellos Vale Vamos a vender aquí Tranquilamente a la gente Volvemos Y con calma Y tranquilidad Aquí tropas más decentes Vale Algo más decente Por lo menos Aunque sea poco Pero bueno Ya hemos aumentado Lo que viene a ser lo nuestro Sí está con esto Pero esto no se les puede subir De rango Y poco más Vale Perfecto Yo donde Aquí a clan Nivel de clan Tenemos nivel 1 Nada más Esto se sube Subiendo la popularidad Vale Así que a partir de ahí Bueno Pues vamos subiendo Antes de 48 Podemos llevar a 56 De 48 40 eran Ya no me acuerdo Bueno compañeros Tenemos que coger más Vamos bastante bien De pasta Vale 6400 Mi comercio funciona De hecho vamos subiendo Puntitos de comercio Y demás ¿Dónde estaba el comercio? Aquí Vale Ya tengo 40 puntos de comercio Poquito a poco voy aprendiendo Más mejor Voy vendiendo Comprando mucho mejor Y voy avanzando bastante Así que vamos a seguir Hablando con los lores Y a ver Yo tengo una idea Muy alocada Vale Y es básicamente Intentar hacer un Conquistar una aldea La que sea Vale Y Y montármelo por mi cuenta Vale Eso es bastante Bastante Difícil Porque Se te juntan Cualquiera de estos Y te funden Entonces a ver Es muy difícil Vale Es que es muy difícil Es muy difícil El intentar montármelo Yo solo por ahí Haré un intento Cuando vea Que me dan caña Pues me buscaré A alguien Y repartiremos caña Con esos Y luego ya veremos Lo que hago Pero de momento Mi idea es montármelo solo Verás la que me van a liar Bueno Poco a poco Más mejor Adiós ¡Gracias!